Hola a todos, soy Valentino Machero de segundo de secundaria y hoy voy a tocar el cóndor pasa en la flauta, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora les voy a mostrar los trabajos que hice en el curso de arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!